Música Hemos creado este espacio que lo vamos a mantener en el tiempo donde podamos compartir con los periodistas y con los medios en general, junto con todo el equipo de cultura y turismo de la provincia de Mendoza que me acompañan, todas las acciones que llevamos adelante en forma permanente y a veces necesitan en este momento de parar y de reflexionar para que siempre estemos bien informados y sobre todo que los mendocinos y mendocinas sepan que estamos haciendo desde nuestra área, que es fundamental y también es fundamental desde la cultura y desde el turismo. Les queremos contar que estamos presentando una serie de convocatorias, la más importante que estamos presentando y está a partir de hoy online, es la convocatoria de artistas y elencos para las próximas vacaciones de invierno que me acompaña por acá el equipo para que puedan consultarle con detalles. Esta convocatoria abierta, pública y accesible para todos, a partir de ahora va a estar online para que los artistas y elencos lo hagan vía internet sin tener que trasladarse a ningún lado por el sistema de ticket. Esto es parte del proceso de modernización que estamos incorporando, camino a una ventanilla única cultural donde los artistas y hacedores culturales de Mendoza tengan toda la información que les pueda facilitar para ser parte de las propuestas del Ministerio.